Amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like, gracias a todas las madres del mundo, a todas las clásicas y a las que todavía no son, hoy es un homenaje a todas las madres del mundo, a todas, este fin de semana se va a celebrar en todos los Estados Unidos y México, a todas las hermosas madres, las madres es lo más hermoso que Dios nos ha dado, desde cuando les he dicho, las madres clásicas, las madres como mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, yo las llegué a conocer, llegué a conocer a mi gente, a esas madres que todo lo daban por sus hijos, por sus hijas, por sus familiares, acababa la etapa de ser, de terminar con sus hijos, ya casados, casadas y todavía seguían siendo unas madres luchonas con sus hijos, la vida es muy hermosa, con esas madres que lucharon día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, hasta el final de su tiempo han luchado por una familia, por eso nosotros, yo le doy un mensaje a toda la humanidad, todos los jóvenes, señoras, señores, que tienen todavía a su madre, pónganle atención a su madre, no dejes que el día de mañana, cuando ya no la tengas, como la canción de Rocío Dulcan, si yo hubiera hecho más por ti, ya no existe el yo hubiera hecho, si tienes a tu madre, grande de edad, cuídala, ponle atención, quiérela, no te importa llevarle, ten madre, te traje, ten madre, dale un abrazo, si te está haciendo una sopita, tú muy grande ya de edad, quiérela, dale gracias por la comida que te da, por lo poquito que ella hace para ti que ha sido mucho, dale gracias a tu madre, valora a tu madre, si tú eres joven y tienes a tu madre, dale el tiempo a tu mamá, lo poquito que te haga de comer o lo mucho que haga o algo así, valora a la madre, no nada más es el día de las madres que llegas con un ramo de flores con una botella o tenga un dinerito para que se aliviane un platito, no es eso, la madre se le tiene que poner atención día tras día, hora tras hora, si no vives con tu madre, vives lejos en otro país o vives en otra ciudad o quizá vives muy lejos una hora o media hora de ella, háblale a tu madre cómo está, junta con tus hermanos, comprenle un telefonito, no dejen a su mamá, su mamá es muy importante en la vida, pero muchos van a decir, pero mi mamá nunca estuvo conmigo, mi mamá nunca hizo nada por mí, olvídate de lo pasado, ahora si tú eres madre, valora lo que no valoraron contigo, no mire los defectos de tu madre, lo que fue y lo que no fue, apréciela si ya la tienes en este momento, si de niño no la tuviste, hoy es el momento, no es de mirar hacia atrás, es mirar hacia adelante, qué es lo que tienes, qué es lo que Dios te da, yo les digo por experiencia, yo he sido una mujer muy bendecida, muy bendecida como muchos han sido que hoy tienen todavía su mamá, yo conocí a mis abuelas, es un homenaje a todas las madres, estén o no estén, todavía está en nuestro corazón, todavía las seguimos soñando, estamos con ellas y ellas están con nosotros, por eso yo les digo a veces en mis videos, la madre es el presente, el pasado, el futuro, lo que tú siempre sé lo que vas a hacer, yo le quiero mandar saludos a toda la gente que me conoce, a toda la gente que ve mis videos, feliz día de las madres, porque tú mereces lo mejor y eres lo mejor, no importa que alguien te ponga, te ponga atención, simplemente lo que has dado ha sido todo, he conocido mujeres todavía, como les digo mis abuelas, mis abuelas fueron unas señoras intachables, nosotros íbamos de niños, mi mamá llegaba, mis tías nos daban su taquito, hacían su comidita, sus frijolitos, su sopita, su carnita, de repente llegamos acá mi bisabuela luz y este andaban haciendo un coconito en mole para darnos de comer a todos, eran muy amorosos, pero quizá en ese momento no los apreciamos, ni a las bisabuelas, ni las abuelas, ni a la mamá, pero hoy estamos a tiempo, Dios nos da todo para ver a nuestras madres, también amigas, hay mucha, este, mi mamá, llegábamos con su mamá, este, su mamá llegábamos y luego, luego mi abuelita, la mamá de mi mamá decía, hija, le decía a mis tías jóvenes, denle de comer a sus, a los niños, y tú siempre oías esa voz de la abuelita, denle de comer a los niños, de la parte de mi papá, siempre era una casa abundante también, llena de gente, de mis tías, saludos a todas mis tías, feliz día de las madres de la parte de mi papá, yo cuando era niña, pues nos criamos ahí, nací ahí en la casa de mis abuelos, y siempre llegaban mis tías en abundancia, y siempre recuerdas todo, el recordar es vivir, ya llegaba mi tía chata, le decían chatas, se llamaba Enriqueta, con quesadillas, llegaba mi tía güera con menudo, llegaba mi tía Florentina con otra cosa, siempre, trayéndole en abundancia a su madre, y nosotros siempre lo recordábamos, que la madre era muy importante, porque lo que siembras vas a levantar, y en que no hayas sembrado, tienes derecho a levantar, ¿por qué? Porque diste una vida, y esa vida es muy agradecida contigo, este, yo quiero darle gracias a todas las madres del mundo, principalmente a Dios mi padre, porque están viendo este video con mucho respeto hacia ustedes, yo les hablo mis experiencias, feliz día de las madres a todas mis tías, de parte de mi mamá y de mi papá, a toda la gente que me conoce, a Doña María Ríos, Anita en Chicago, a todas las madres del mundo, a las madres chicanas, porque las madres chicanas son gente hermosísima, que también siguen los mismos caminos de nuestro país, México, de Latinoamérica, siguen cultivando lo mismo, el amor a sus hijos, a su familia. Cuando tú ya tienes tus hijos, yo les digo, yo no tengo ningún hijo casado, ni hija casada, pero yo, lo que sembró mi madre en mí, mis abuelas, yo lo tengo, yo siempre tengo en mi corazón a mis abuelas, a mi madre, es muy importante la familia, la familia es la unión de Dios en tu casa, el Espíritu Santo está en ti, en tu familia, es hora de, ahorita lo que está pasando con nosotros es unirnos, respetar a nuestra madre, que no le falte nada, quererla, papachala, para que el día de mañana no estemos, si yo hubiera hecho por ti, ya no hay el hecho, es el hoy, y yo se los digo por experiencia, yo a veces me pongo a pensar, si yo tuviera a mi mamá, le hubiera dado más, pero también me pongo a pensar, en los momentos que quería darle más, ya no pude, siempre va a quedar esto en tu mente, si yo hubiera hecho más por ti, y se los digo de experiencia, también, todas las madres nunca acaban de trabajar, las madres clásicas que aman a su familia, se casan los hijos, y después llega el hijo, la hija, mamá, me cuidas a mis niños, la madre, la abuela, agarra a sus hijos, si hijo, váyase a trabajar para que los hijos sigan luchando en la vida, y proteger a los hijos de sus hijos, ¿por qué? porque ellas aman a su familia, ¿por qué? para cuidarlos de otra persona que no les vaya a hacer daño, porque es muy importante cuidar a nuestros nietos, a nuestros hijos, amarlos, pero también, los hijos tienen que reconocer todo lo que esa madre ha hecho por ellos, oye mamá, que quiero ir al cine con mi esposa, te dejo a los niños, si hijo, si llévatelos, pero también el hijo, y la hija no deben de ser tan encajosos, porque la madre también ocupa descansar más cuando ya es mayor de edad, o sea, ni tan tan, ni muy muy, porque yo lo he visto mucho en muchas familias, la madre también necesita salir, necesita un día de descanso, porque el cuerpo de la madre, entre más le metes el turbo, más, es como un carro, se va cansando, yo se los digo por experiencia, va pasando, los años, y los años no pasan en balde, hay que ser agradecidos con nuestras madres ahorita que la tienes, abrázala, no ustedes, ay no, a mí no me enseñaron a abrazar, a mí no me, ay yo nunca abracé a mi mamá, ahorita es momento, abrázala, cómprale su vestidito, su ropita, dale su dinerito, que no, que si en los momentos cuando eras niño había mucha carencia, hoy no lo tenga, por eso estás tuya grande, cuida a tu madre, que si de repente vive tu mamá o tu papá contigo, y que llega el marido o la esposa con mal modo, olvídate de eso, primero tuviste mamá y papá, y después lo demás, tienen que enseñar también a respetar a los maridos o a las esposas de uno, ¿por qué? porque también cuando le hacen mal modo, de repente, la madre llega ahí solita, pues ya no tiene a nadie más que a la hija o al hijo, ya se la llevaron a vivir con ellos, llega el marido con sus jetotas, parece que le echan limón, la mujer nada más se apachurra, se va a su cuartito al rincón como una sombra, ya es hora de cambiar y despertar amigos, por favor, yo lo he visto, de repente, llega el, el papá está viviendo con una familia, ya llega la nuera, ya mira el papá que no le gusta, ya le hace mal modo al esposo, vénganse a comer, les da de comer, ya mira al suegro, ya le hicieron el mal modo al pobre hombre, pero nosotros se nos olvidó, que por ese hombre, esa mujer, están tus hijos, por ese hombre y por esa mujer, están tus hijos, lo que tú hagas con esos ancianos, es lo que van a hacer contigo, todo se repite en la vida amigos, yo les hablo, hay que amar a nuestras madres, a nuestros papás, a nuestra madre que da todo, todo, porque hay madres que dieron todo y todavía están bien viejitas y lo siguen dando todo, no te fijes amiga, que porque tienes a tu mamá viejita o a tu mamá viejita, estamos hablando de la madre, que ya te lavó los trastes, ay mamá, ya le dejó mucha grasa, ay están sucios, o llega la nieta, el nieto, ay mi abuelita, ay mi abuelita, mira, es que, pues, ya empiezan con sus dengues, haz que tu hija y tu hijo respeten a la madre, a la abuela, porque si tú no lo haces, no te van a respetar, recuerda que tus hijos van a tener hijos y lo que hagan con la abuela lo van a pagar, todo se paga en la vida, hay que respetar a nuestras madres y amarlas, el día de mañana no digamos, si yo hubiera hecho más por ti, no lo hiciste, pero ahora estás a tiempo de hacerlo, hay que recapacitar, si tu madre está en la cocina, ya estés joven, chico y joven, vaya y le hagas su comidita, gracias madre, siempre reconoce a tu madre desde siempre, hay que enseñarle eso a los hijos, porque a veces te la pasas cocinando o te la pasas trabajando, llegas y los hijos como si tú no existieras, hay que enseñarles a ser agradecidos a nuestros hijos, para que el día de mañana ellos no sufran, porque uno de los que menos que quiere es que los hijos sufran, también está la madre, que desgraciadamente eso le pasó a mi madre, que tu hijo entró a los caminos de la oscuridad, de la maldad, de la drogadicción, es un sufrimiento aberrante, yo lo vi con mi madre, habemos de todas las madres que aguantamos demasiado, mi madre sufrió mucho por un hermano que yo tengo, era su pena, dice que él tenía unos 10 y 15 años, para ella fue una pena, porque emigró al extranjero, se perdió en los caminos, como todas madres están pasando, en la drogadicción, mi mamá era un sufrir, un llorar, se acabó mucho, se envejeció, dices tú porque la madre quiso ayudarla de todas las formas, el que no quiere ser ayudado no va a ser ayudado, así venga, quien venga celestial y lo quiera sacar, si él no quiere no va a salir, es muy triste ver a todas esas madres que sufren tanto por un hijo drogadicto, y ahí está la madre luchando, si tú hermana y hermano corres a ese hermano, sabes que pasa, la madre lo refugia con aquel amor y con sus brazos, así es amigos, la madre siempre va a ver por su hijo, una madre de Dios siempre va a ver por su hijo, mi madre siempre refugiaba a mi hermano, y lo seguía refugiando, siempre bendiciéndolo, siempre llenándolo de su amor y de su alegría, y todavía tiene la alegría, estamos hablando amigos, recuerden siempre que este video es dándole gracias a todas las madres y reconociendo todo lo que hacen las madres por nosotros, yo les digo, yo hablo de todas las madres, hay madres que sufren demasiadísimo, es un sufrir, pero ahí están como un capitán, un soldado agarrando a sus hijos, cuidándolos, protegiéndolos, amándolos, recuerda siempre amiga, amigo el que me esté viendo, que este video es con mucho respeto, todas las madres en la vida hay que reconocerlas, hay madres que sufren lo que tú no puedes imaginarte, no nada más es el día de las madres reconocer, ten te traje esto, te traje el otro, te traje el otro, no, día tras día, dale gracias a Dios por esa madre que tuviste, que si está enfermita, mamá vamos a llevarte al doctor, que si le duele esto, mamá vamos a llevarte, mamá vamos a cuidarte, porque el día que se te desaparezca ese tesoro, ese tesoro vas a llorar sangre, y siempre vas a sentir lo que es ese dolor, se te va la mitad de tu corazón, o quizá tu vida, porque las madres dan todo por un hijo, mientras que los hijos no sean padres, no van a saber lo que es amar, no saben lo que es el verdadero amor, porque así es amigos, la vida te va enseñando golpes de la vida, yo recuerdo mucho a mis abuelas, por eso les cuento, ya soy una mujer mayor de edad, yo recuerdo mucho a mis abuelas, mi abuela Josefina siempre le hacía su comida a sus hijos, el día de su cumpleaños, desgraciadamente a veces se casan y la mujer ni siquiera le hace ni siquiera su cumpleaños a su hijo, pero él siempre recordaba a su mamá, que su madre siempre le hacía su comida, el día de su cumpleaños, se casa con otra persona y qué pasa, ni siquiera se acuerda de su cumpleaños, y eso que a veces es la esposa, pero la madre nunca olvida, yo recuerdo mucho a mi abuela Josefina, que hacían fiesta en su casa, su casa era muy muy alegre, muy llena de abundancia, de alegría, y a veces no nos quedábamos a partir el pastel, y mi abuela, aunque fuera un día, dos días después, iba a llevarle su pedazo de pastel a mi mamá, aquel gusto que nos daba nosotros, que éramos sus nietos, mirando el amor de su madre a su hija, era un amor sensacional, tú vas proyectando, las abuelas van proyectando lo que es el amor a sus hijos, de ahí, de casa de mi papá, pues, había mucho en abundancia, pero ya eran más diferentes, en los cumpleaños todo eso eran diferentes, en abundancia, en otros días, sí, mi abuela, siempre, siempre, Delfina, me acuerdo que me decía, mona, ándale, mona, vete a traer un bolillo, era sábado, pues yo me crié con ella, este, ándale, un bolillo, con un cindral mundé, y su bolillo con jamón, ya nos sentábamos las dos, porque en ese tiempo, pues, ya ella se quedó sola con, con mi abuelo, y hoy lo soñé, amigos, hoy soñé a mis abuelos, yo cada que soño a mi abuelo Leopoldo y a mi abuela Delfina, soy bien bendecida, y a mi mamá, y este, es hablando, por eso mis videos son hablando de todo, de la madre, que reconozcamos a nuestras madres, que eduquemos a nuestros hijos, que si ven a su abuelita, ya grande de edad, ay, ¿quién lo hizo?, ¿quién lo hizo? Ay, pero es que mi abuelita no lavó bien los trases, amá, ay, amá, pero es que mi abuelita no se ha cambiado, ay, amá, es que mi abuelita, siempre estamos, irá, hay que educar a nuestros hijos y enseñarles quién lleva las riendas, van a respetar a nuestros papás, nuestros hijos, porque si no, lo que siembren van a levantar, siempre yo doy mis mensajes en mis videos, porque yo lo he vivido, este, y con mucho respeto a toda la gente, hay madres que también sus hijas se han ido muy lejos, ya nunca las han vuelto a ver, hay hijas que se perdieron, yo, mi suegra, este, pues ya está en el cielo, este, mi suegra también sufrió mucho la pérdida de una hija, la hija se desapareció y nunca regresó, nunca regresó su hija, si nos está viendo en cualquier país del mundo o donde ella esté, se llama Juana López Salazar, ella decidió abandonar a la familia por los problemas que hayan sido, no tienes ese derecho de abandonar a tu madre, me están haciendo señas allá, este, no tienes derecho a abandonar a tu madre ni hacerle eso tan cruel, porque los problemas se resuelven hablando, nosotros no somos jueces para, nosotros no somos jueces para juzgar a nuestra madre, pues mi cuñada quien la conozca, según la habían visto en Texas, ella se fue muy jovencilla, no sé si fue de 18, 19 años y ya nunca apareció, nunca apareció, mi hijo está jugando, nunca volvió a aparecer su madre malita, este, se siente feo amigo, lo que hacen los hijos con uno, este, saben que pasó, se fue y ya nunca regresó, se perdió, hola Diego, este, yo así soy, soy muy sentimental, muy rara y así amigas, así es, así es la vida, este me quedo mirando a mi bebé y déjeme cuántos minutos tengo, por favor, no se me asusten ni se me espanten, Diego, todavía tengo dos minutillos, ay caramba, esperenme, este, pues así como les cuento, se fue, ya nunca regresó mi cuñada, según la vieron en Texas, se llama Juana López Salazar, el que la vea, pues dígale que su mamá ya se murió, pues ya se acabó todo, este, es triste decirlo, pero a veces, habemos a veces hijos que por un problemita ya quieres aventarle todo, todo a la lumbre a tu madre, pues su madre se murió y se fue con ese dolor, uno, si supieran amigos cuánto uno quiere a sus hijos, es un amor increíble, es que, para qué les contaba eso, pero pues se me vino, me da tristeza, Dios me ampare que me llegue a pasar eso, nosotros vivimos el dolor ajeno amigos, sufres cuando ves que una madre sufre mucho, así es, déjeme limpio las lágrimas porque, y con la blusa, eh, que apenas me la puse, también mire mucho el dolor de mi madre por mi hermano, mire mucho el dolor de una señora, que no quiero mencionar su nombre, que su hijo murió también de drogadicción, siempre sufrió mucho, otra amiga que también su hijo murió de drogadicción, se les ayudó, no quisieron ser ayudados, pero ves tanto dolor en esas madres, que mi respeto, si Dios siempre me los acompaña, este, saben, es muy triste vivir esa vida con las madres como sufren, lo que trato de decirte es un homenaje a las madres, pero ves el sufrimiento de las madres y es demasiado, pero para ellas un minuto de felicidad es toda su vida de alegría, yo lo digo en mi experiencia, este, yo le digo a mis hijos, trato de cultivarlos, de decirles lo que, lo que tú hagas en la vida es lo que tú vas a tener, si tú te portas bien, tú vas a tener lo mejor, porque Dios siempre va a estar contigo, ¿me entienden? Este, yo le quiero mandar también saludos a mis hermanas, a mi hermana Margarita, a mi hermana Nenukis, a mi hermana Josefa, que ya es bendecida, a mis cuñadas Concha, a Connie, a Lupita, mi sobrina, a mi tía Luz, a mi tía Rosa, nunca acabaría, a mi tía Virginia, a mi tía Blanca, este, a mi cuñada Yadira, que es de Honduras, Yadira, 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 este, Borjas, y a todas las madres que me ven, pero sí, sí duele amigos, duele, yo siempre me miro en el espejo ajeno, le digo a mis hijos, miren el espejo ajeno de las personas, cambien el camino, porque Dios, somos libre albedrío, podemos cambiar nuestro camino, yo miré mucho sufrimiento también en una de mis abuelas, este, de parte de mi mamá, que también sufría mucho por unos hijos, siempre salemos, los hijos siempre salemos diferentes, salemos el gordito, el chaparrito, el altito, el flaco, el que no va por los caminos buenos, las madres siempre sufren, siempre sufren, pero como te digo, un minuto de amor, un minuto de amor, ese minuto recompensa una vida, y yo te lo digo con todo mi corazón, y no hagas eso, yo le digo a toda la gente que conozca a las personas, quieran a sus madres, no dejen que los hijos o se impongan contra su abuela, este, amen a sus madres, que los hijos de nosotros respeten a sus abuelas, a sus abuelos, porque es muy feo que no les pongamos autoridad a nuestros hijos, haciendo que se pongan con nuestros papás, yo le he visto en mucha gente, como faltan al respeto a sus abuelas, lo he visto, como desprecian a sus abuelas, aquí en Estados Unidos y donde quiera, ya están las casas llenas de madres hasta mexicanas, porque, porque la hija tiene que estudiar, tiene que prepararse, van y abandonan a su madre a la casa de convalescencia, a la casa de ancianos, y de ahí, si tiene tiempo de ir a verla, la tiene que ver, pero ella lo que no se está dando cuenta, que con la vara que mide va a ser medida, es tiempo de reflexionar, y dale a nuestros padres, a nuestros ancianos lo que hicieron por nosotros, y si no hicieron nada, y si te abandonaron, nada más con que te dieron la vida, tú eres rica, porque el amor de Dios se forjó en esa persona para darte vida, yo te invito a que me disculpes y feliz día de las madres, a toda la gente hermosa, mi prima Juanita, a toda la gente que me ve, a todo Sonora, a todos los países que me ven, feliz día de las madres, sea o no sea en tu país, es muy triste no reconocer el sacrificio de tus madres, no veas los defectos de ella, mira sus virtudes, no sabes por qué lo hizo, entonces no juzgues a tu madre, el amor de nuestra madre lo más hermoso, yo cuento de ir a por tener a mi mamá, cuando yo llegaba de trabajar, trabajaba y me iba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, a trabajar, llegaba, mi mamá me daba mi bolillo con mi huevito, y pues yo ya nada más llegaba a dormir, para otro día salir adelante, y mi mamá siempre estaba ahí, mi mamá me decía, ven hija, vamos a comernos una durita con mole, cuánto diera por tener a mi mamá y sentarme con ella a comerme esa durita, le digo a mis hijos, ahorita que me tienen, aprovechenme, porque el día de mañana no empiecen, ay mi mamviera hecho por mi mamá, ya ni me lloren, yo así soy amigos, lo más claro y lo más decente, bueno amigos, espero que no les haya causado controversia, con mucho respeto hago este video, apreciemos a nuestras madres, amémoslas, pongámoslas agarrándolas con nuestras manos y siempre abraza a tu madre, en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier año, reconoce lo que es tu madre, porque el amor de nuestra madre es fascinante, tu madre es el amor de Dios, que por medio de esa madre te concedió ser y tener esta vida, y así amigos, suscríbanse a mi canal Hablando Chido con Rosalba, prendan la campanita, feliz día de las madres a todas, homenaje a las madres, lindas y bellas, pero también hay que ver los errores de nosotros, los hijos, que no les ponemos atención, y he dicho, vámonos amigos, feliz día de las madres, miren que bonita está, les voy a enseñar poquito, no sé si ya sé, miren que bonita está, miren, aquí estoy atrás de mi patio, no vayan a pensar que ando de callejera, doña María Ríos, miren, aquí vivo, Dios me ha bendecido, mira, mira, ese arbolito me lo trajeron de Los Ángeles, y apenas, como que quiere dar frutita, pero pues no quiere, y este, miren, miren, que preciosidad amigos, miren mis acá, te estoy bien bendecida, miren, hoy este día le estoy dando este tour en mi pequeño jardín, ese hijo mi hija me lo regaló, me da mis higuitos chiquitos, es un higo blanco, ahorita, si hubiera yo hecho más por ti, obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, así es amigos, ama a tu madre, respétala, cuídala, no dejes que la nuera ni el yerno le hagan un mal modo a tu madre, porque así somos, ay no, el amor de mi marido, primero conociste madre, después conociste viejo y mujer, así decía mi abuela Delfina, le decía a mi papá, conociste primero mujer o madre, así eran nuestras madres de antes, nuestras abuelas, no crean, miren miguito, y aquí miren, aquí vivo en la naturaleza, y estaba tomándoles el video, y pues muy contenta, muy feliz, muy llena de gozo, del Espíritu Santo, miren la alegría, ahora vino el San Sol, oyen los pájaros, que chulos, y les pido disculpas amigos por todo, y que no cause controversia, feliz día de las madres a todas las madres que en su país sea, y si no, de todos modos, feliz día de las madres a todas las madres, mira, mira que bonito, oyen los pajarines, obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, así es amigo, no esperes en el ayer, espérelo hoy, ama a tu madre, respétala, llévale lo que le gusta, no te olvides para el día de mañana que ya no esté, la conciencia no te haga chicharrón, pues siempre estoy pensando en el ayer, pero